¿Qué es el jurista de la filosofía? Yo vengo de la filosofía. Estriba una preocupación mayor, que es mi preocupación o es mi motivación por estudiar filosofía política. Tiene que ver con la crisis de soberanía estatal. ¿Qué es esto de la crisis de soberanía estatal? Bueno, me parece que habitamos una crisis de soberanía estatal, está presente una crisis de soberanía estatal, porque la función principal de lo que se llama Estado, y eso vamos a verlo ahora, tiene que ver con la protección, dar seguridad. El Estado es un dispositivo jurídico, político, que se inventó, tiene carta de nacimiento en un lugar, en un momento, tiene un autor, y ese dispositivo se inventó para dar seguridad. Y me parece dar protección, y me parece que una de las deudas fundamentales de estos Estados, no de los Estados en general, es dar seguridad, es dar protección. O si no es la deuda en general, genera muchas tensiones y muchos problemas impensados en el momento de la formación de este Estado. Entonces, Gunther Jacobs presenta esta crisis de soberanía estatal de una manera muy clara desde el punto de vista jurídico. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo voy a atraer a este tema más general, que tiene que ver, como digo acá, la tensión entre libertad y protección en un Estado de Derecho. Este en realidad es el tema al cual quiero hablar con ustedes en estos momentos. Pero para ello, me gustaría entrar con algunas preguntas, para poder tratar de profundizar el tema. ¿Qué son? Que son las siguientes. Pensemos entre todos esto, ¿no? ¿Qué significa estar protegido? ¿Qué se debe proteger? ¿Quién debe proteger? Son preguntas que, a ver si las podemos, no sé si contestarlas, porque esto como es una clase de filosofía, no intenta cerrar los temas, sino abrirlos, generar más preguntas. Espero que acá ustedes se vayan con más preguntas, no menos. Si se van con más preguntas, habremos cumplido algún objetivo filosófico. No, esto de, por ejemplo, estar protegido. ¿Necesito que alguien me proteja? ¿Me puedo proteger solo? No sería un punto. Por otro lado, ¿quién me debe proteger? Si hay alguien que me tiene que proteger. Porque uno tendría que pensar, no sé, escucho también sus opiniones, que si uno se tiene que autoproteger todo el tiempo, y no podría llevar una vida precisamente política, como decía la profesora recién, adelante, ¿no? Todo el tiempo autoprotegiéndose, no podría llevar una vida adelante casi privada, ni, digamos, personal. Todo el tiempo estando protegiéndose, autoprotegiéndose, digamos, pensando que el otro es una amenaza. ¿Tendría algún sentido un proyecto? Ahí sería pura inmediatez. Es decir, una vida prácticamente casi inhumana. ¿No? Entonces uno puede pensar, bueno, no, no, que nos proteja a otro. No sé si estoy hablando, ¿está bien? Que nos proteja a otro. Y, bueno, yo llevo adelante una vida. Que proteja a otro. Porque si yo me tengo que autoproteger todo el tiempo, y no puedo atender a mi familia, no puedo trabajar, no puedo hacer dinero, porque ¿quién cuida todo esto? O sea, todo el tiempo hago algo y lo cuido, alguien me lo puede sacar. Entonces, uno diría, bueno, que proteja a otro. Me proteja a otro. Entonces, si yo digo, bueno, que me proteja a otro, la pregunta es, ¿quién? ¿Cómo voy a sacar? ¿Quién? ¿Quién me protege? ¿Quién es el que me protege? Por un lado. Y otro lado es, ¿qué tengo que dar a cambio yo? Para que me proteja. ¿Qué tengo que relegar? Porque si yo quiero que alguien me proteja, y yo algo voy a tener que relegar. Vamos a un sentido más a priori, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que darle información. Si alguien me protege, por lo menos tiene que saber quién soy. ¿No? Bueno, ya tiene información mía. Pero además tiene que saber, por ejemplo, bueno, dónde vivo. Y también tiene mi familia, porque, bueno, quiero que me proteja a mí. Hay otra pregunta que se me pasó. Que me proteja a mí, ¿qué es lo que tiene que proteger de mí? Mi vida física, mis libertades, ¿no? Esto sería otra pregunta. Si hay otro que tiene que protegerme a mí, y yo tengo que dar algo a cambio. Pero, ¿qué es lo que tiene que proteger mío? Mi vida física, mis libertades, mis derechos, mis bienes. ¿Qué sería lo mío que tiene que proteger? Ahí se abre otro interrogante más. Esto para pensar. Entonces, la respuesta moderna, la respuesta moderna, que es la que yo quiero compartir con ustedes y que nos va a permitir, a través de la modernidad, llegar hasta hoy, hasta ahora, hasta ayer, con la discusión del Senado, acá en Argentina, es, quien nos protege es el Estado. Quien nos protege es el Estado. Y vamos a ver qué. Lo que tiene que proteger es al sujeto, sus bienes, sus libertades. Ahora vamos a ver qué quiere decir, cuáles libertades, cuáles bienes. Y yo tengo que renunciar a algo para eso. Porque si no, no puedo estar protegido. Yo tengo que renunciar a mis derechos originarios de libertad de todo. Y tengo que ceder algo, ceder información, ceder derecho. Por ejemplo, tengo que ceder el derecho de, no voy a usar más la fuerza. Yo, si tengo algún problema, voy a llamar a esta persona, que es el tercero, al árbitro, dice Hobbes, y va a dirimir los conflictos. Entonces, esta es un poco la puesta en funcionamiento de la modernidad. ¿Está bien? ¿Está acá? ¿Está bien? Entonces, a defender al sujeto. Esto trata la modernidad. Vamos a arrancar de la modernidad. La profesora anterior, la verdad, que hizo un buen desarrollo del mundo clásico. Este mundo es distinto, este mundo moderno prima el sujeto. ¿Y quiénes son esos autores de esta nueva metafísica y política modernas? Bueno, dos autores conocidos por ustedes, sé que acá han visto afortunadamente a Descartes y a Hobbes, acá hay uno de los expositores de Descartes, y conjuntamente con Hobbes, esa clase la dieron junto, son, de algún modo, los forjadores de estas categorías modernas, que nosotros manejamos como si fueran naturales, obvias, y no son ni naturales ni obvias. El sujeto, la idea de un sujeto que se autoconstituye, que es independiente de los demás, como a veces nos creemos nosotros, esa idea está fundamentada por Renato o René Descartes, con esta idea de pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir esto rápidamente? Quiere decir que yo, como sujeto pensante, me autofundo. O sea, existo en cuanto yo pienso, me pienso a mí mismo. Y ustedes dirían, claro, ¿y esto qué elimina rápidamente? ¿Y él? ¿A Dios? O sea, ¿dónde está Dios? La naturaleza, el otro. El otro para mí no es importante, porque yo en cuanto piense, me puedo dar mi existencia, me doy cuenta de mi existencia. Entonces, estoy autofundado. El otro es una instancia, fíjense que, ¿dónde está el otro ontológicamente en el tema del ser? No hay otros. O sea, no son imprescindibles para mí. Si no son imprescindibles para entenderme cómo ser, imagínense para los demás. Entonces, nace este sujeto autónomo, pero en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Pura libertad, en donde no reconoce a los otros para constituirse. Y este es el problema que tiene Hobbes, de algún modo, para solucionar políticamente. El problema hobbesiano es, ¿de qué manera construir lazo social con innumerables sujetos que se piensan autónomos y sin deudas ontológicas, ni políticas, con nada ni con nadie? Hobbes, en un pasaje célebre, dice, tenemos que pensar a los hombres que vamos a gobernar como hongos, no como han nacido como hongos. Y ellos se ven autónomos, libres, sin deudas con nadie, y hay que construir un dispositivo que de algún modo los pueda gobernar, porque si no, no, como les digo, si no, sin protección, no hay vida posible. Estado de naturaleza, ya lo han visto. De hecho, el Leviatán, el texto mayor de Hobbes se llama Leviatán, y Leviatán es una figura bíblica, el Leviatán es una figura que Hobbes toma del libro de Hobbes, pero con J, J o B larga. Y el Leviatán, usted se puede imaginar que es un monstruo bíblico, muy fuerte, muy poderoso, pero hay un componente que Hobbes es el que realmente le interesa. El Leviatán es el rey de los orgullosos. Eso es el Leviatán. Y a Hobbes este tema le interesa mucho, porque lo que tienen que gobernar son orgullosos. Y orgullosos acá no es el que se mira mucho al espejo, sino orgulloso es el que no admite ser dominado por otro. El que se considera libre, el que no quiere tener nada a ver con el otro. El que, bueno, si concede algo, lo concede él. Así se piensa la política moderna por Hobbes. Vamos a... Y entonces Hobbes va a consolidar este sujeto, va a seguir consolidando este sujeto, para poder defenderlo. Hay un... Entonces, ahora vamos a ver la formación conceptual de ese foro interno, de ese sujeto metafísico, que políticamente tiene un foro interno que debe ser invulnerable al Estado. O sea, yo para hacer política tengo que pensar un sujeto autónomo y tengo que pensar también un Estado, pero no puedo invadir al sujeto. Porque si yo invado al sujeto, dejo de hacer política. O sea, el juego, digamos, de la política, uno podría reducirlo entre la atención privada o público. Acá es más que claro la modernidad, con categorías metafísicas mucho más profundas. Y Hobbes distingue entre pecado y delito. Algo que uno puede imaginar rápidamente, pero también no es algo obvio. Rápidamente, pecado va a ser aquella intención, omisión o comisión, que sea ante los ojos de Dios. O sea, Dios tiene una legalidad y si yo intento algo, cometo algo, vomito algo, peco, porque pecado tiene que ser una... ¿no? Pecatum engloba cualquier desviación de la ley. En cambio, delito, delito no... es aquello que es solamente... Delito, ¿por qué digo esto? Porque delito es aquello que el Estado juzga y por lo cual yo puedo ser incriminado o no. ¿no? Eso nos interesa. Entonces, no, el delito es aquello que solamente es juzgado por el legislador. Es aquello que es regulado por el legislador. Puede ser cualquiera de las tres cosas. Entonces, hay una esfera, aparentemente, que quedaría el pecado, digamos, que hay acción... Lo que quiero decir es esto. Hay acciones de los hombres, omisiones de los hombres, palabras de los hombres, que quedarían fuera de la legislación civil. Esto es lo que queremos decir. Quedaría solo ante los ojos de Dios. Es como el Estado, digamos, se distingue de lo religioso, al menos en cierto sentido, en otro no. Ya hay una distinción. A su vez, a su vez, y esto me parece muy interesante, Hobbes refuerza esto. Y hay lo que se llama, o yo lo considero una bipartición de la conciencia. Porque, y acá hay una apuesta mucho más fuerte y extremadamente moderna, que es un escándalo para los oídos religiosos de la época. Un escándalo tremendo. Porque Hobbes dice, lo dice con estas palabras, yo puedo deleitarme en la imaginación, lo dice así tal cual, poseer los bienes de mi vecino, acostarme con la mujer de mi vecino. Y eso no es pecado. Eso no es pecado. Ahora, y eso es deleite de la imaginación. Ahora, si yo planeo hacerlo, eso ya es pecado. Ante los ojos de Dios, ¿no? Ante los ojos de Dios. Lo que quiero decir con esto es que fíjense cómo está esta idea moderna de sustraer al sujeto de hasta la legislación divina y generar una esfera de plena, plena privacidad. ¿Qué es este deleite de la imaginación? Eso es lo que quiero decir acá. No solamente se sustrae de lo civil, hay toda una esfera que se sustrae de lo civil, sino que hay toda una esfera que se sustrae hasta de legislación divina, que es el deleite de la imaginación. Hobbes dice, si yo tuviera que decir que eso es pecado, sería como impugnar al hombre mismo. Bueno, con la posición pesimista de Hobbes. Así que, esto por un lado, lo primero que quería marcar entonces es la configuración de ese foro íntimo, ese foro interno que está sustraído de cualquier tipo de legislación y desde donde hay que construir la política. No hay que anularlo, hay que construirla, porque si yo no alulo, ya no hay política moderna. La modernidad se sustenta en eso, en ese sujeto. Nadie quiere relegar a esa pura, a relegar totalmente a esa libertad, porque si relegamos totalmente a esa libertad, no nos podemos constituir como sujetos. Es lo que nos constituye como sujetos. Esta defensa del foro interno, esta defensa de subjetividad, la profesora hizo alusión y la verdad que a nosotros creo nos viene bárbaro porque fue con mucho detalle. En el siglo XVIII está cristalizada en constituciones. Esa defensa, esa forjación, ese foro interno, no sé sujeto, está cristalizado en las constituciones del siglo XVIII. Yo seleccioné algunas, la profesora aludió de ellas de manera indirecta, por ejemplo, la de Pensilvania. Fíjense lo que dice, está clarísimo que todos los hombres nacen igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos naturales, inherentes e inalienables, entre los que se encuentra el disfrute y proteger la vida y la libertad, adquirir, poseer y proteger la propiedad y buscar y obtener la felicidad y la seguridad. Esto digo que nos parece obvio, en un momento hubo que decirlo y no es tan obvio, que el Estado, la protección, viene a proteger eso. Fíjense en la declaración de los derechos del hombre ciudadano, lo remarco, la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia, la opresión. O sea, un sistema político viene a proteger eso y las constituciones vienen a reforzar eso. Nuestra constitución está presente, hiper presente. Selecciono algunos artículos, bueno, 14, 7, 19, pero el 19 es el quizás el más claro. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la orden y la moral pública ni perjudican a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, que un orden político moderno debe constituirse a través de la defensa del foro interno, si no, no es un orden moderno. Y un tercer movimiento de defensa del foro interno es, definitivamente, la creación del Estado de Derecho, yo esto, si quieren después lo puedo enviar, no hay ningún problema. Sí, sí lo dejo, lo dejo así, no se molestan. Pero tampoco molesta que saquen fotos. Sí, sí lo dejo, lo dejo, para que, si a quien le interese, por supuesto. El surgimiento del Estado de Derecho, digamos, el Estado, la consideración de, porque el Estado que piensa Hobbes, o Bodén, es un Estado absoluto. si bien él pone la piedra fundamental del Estado, es una versión absoluta. Un Estado absoluto quiere decir, no que es un Estado malo, porque absoluto a veces uno connota moralmente como malo. Absoluto, ab, es el prefijo ab, ab, significa sin. Soluto es ligazón, o sea, sin ligazón, sin condicionamiento. Aquello que es absoluto es lo que no tiene condición, no está condicionado. Entonces, un Estado que no está condicionado es un Estado que está por arriba de la ley. Esto le da gran maniobrabilidad para poder garantizar la paz. Pero, ¿qué pasa? A veces puede ser arbitrario para garantizar esa paz. Entonces, ¿en qué consistió este movimiento teórico político, práctico? En ir, de algún modo, resguardando el carácter, el poder, limitando el poder del Estado de los ciudadanos. Porque los ciudadanos veían que, si bien yo quiero que me protejan, pero yo si le doy mucho poder a ese que dijimos que nos tiene que proteger, y no sé si me tiene que proteger. Entonces, lo vamos a resguardar de él. Y eso, de algún modo, es la creación del surgimiento del Estado de Derecho. Por ejemplo, esto no es creación divina, el objetivo es la libertad y la seguridad de la persona mediante una restracción del poder del Estado a los individuos. Y esto es acuñación alemana. De hecho, la palabra Stattrecht es alemana. Y ahí surge difícil, quizás en otros idiomas se menciona de otra forma. Por supuesto, creo que el último característico que me interesa, el Estado está bajo la ley, no como en el caso de Hobbes. Entonces, estos tres movimientos, ¿no? Forjación conceptual, del foro interno, del sujeto, defensa del sujeto, por un lado. Por otro lado, cristalización en las constituciones. Y, por último, definitivamente el último, digamos, opción, podemos decir la fundación de Estado de Derecho. Aquello que ya nos va a proteger hasta de las arbitrariedades de quien nos protege. De quien nos protege. Muy bien. Acá está todo muy bonito. Pero, sin embargo, estamos en la actualidad. Y las nuevas legislaciones nos protegen o acotan más el foro interno para defenderlo. De esto queremos hablar. Las nuevas legislaciones, y esto es lo que voy a mostrar y me interesa Jacobs, debido a la demanda excesiva o no, eso lo vamos a ver, de seguridad por parte de la ciudadanía, creada o no creada, alardeada o no por sectores de poder, lo vamos a ver, pero demanda al fin, demanda de la seguridad, no hay político que se le pregunte y qué le pide la gente, seguridad. Seguridad. Yo donde voy me piden seguridad. ¿Pedimos toda seguridad? Cualquier cosa es seguridad. Bueno, esto trae problemas. Esta demanda tan fuerte de seguridad trae problemas. Ahora vamos a ver por qué, porque la seguridad se la pedimos, o no se la pedimos, pedimos seguridad, pero el Estado nos brinda seguridad a través de leyes cada vez más duras, a través de aumentar la proporción de las penas, a través de avanzar sobre el foro interno, a través de avanzar sobre nuestra privacidad. y eso es lo que no había que hacer. Quedamos en que nos tenemos que defender del poder del Estado. Pasemos. ¿Qué pasa en nuestro contexto político? ¿Qué pasa siglo XX o fines del siglo XX, principios de este? Bueno, es un contexto donde si hay o no hay, eso podríamos verlo, porque de hecho a mí me sorprende, o quizás ustedes también, o quizás no, pero hay teóricos que dicen que en realidad antes estábamos más inseguros que ahora. Hay. Que en realidad la inseguridad es una construcción que, bueno, hay ciertas sociedades que no, pero las sociedades europeas, occidentales, sobre todo las europeas, están mucho más seguras que antes, en cierto sentido, y que esto de la inseguridad es una construcción para otras cosas. Podemos discutirlo. Pero hay, hay, digamos, está presente el discurso de la política permanentemente la palabra inseguridad y en las agendas políticas, digamos, lo que hay que combatir o lo que hay que frenar sin duda son el terrorismo y el narcotráfico. Son dos nuevas amenazas que, y acá viene la crítica, cada vez que las combaten las aumentan. pero no solamente cada vez que la combate el Estado, porque uno podría decir ¿qué hace el Estado contra estas dos nuevas amenazas? Nada, no, hace cosas, hace cosas para fortalecerlas, incrementarlas. A propósito, no, no lo sé, pero la idea, pero lo que sucede es eso. Digo, hace 40 años que se está combatiendo el narcotráfico, hace 40 años que crece, hace 20 años que tenemos leyes cada vez más duras contra el terrorismo, cada vez hay más atentados terroristas, cada vez son más crueles, cada vez tenemos, no solamente eso, sino cada vez tenemos más leyes que nos cercenan a quienes no cometemos actos terroristas, a quienes no narcotraficamos. Este es el problema. Pensemos, por ejemplo, el terrorismo. Uno puede decir, bueno, ¿qué es el terrorismo? Rápidamente, doblegar la, doblegar, digamos, la voluntad política, pública, para determinados fines a través de la violencia. Yo hago, porque yo quiero, yo cometo un atentado para que el gobierno no haga eso que está haciendo. ¿No? Podríamos decir eso. Y digo, eso no es nuevo. No es nuevo. Eso, digo, pasaba, ¿no? Desde el tiempo de Cristo, de Jesús, ¿no? Ya los sicarios, de ahí viene el sica de un cuchillito que utilizaban, ¿no? Cierta facción judía para doblegar a los romanos de salir de la tierra prometida, digo, ya pasaba. Pero creo que es terrorismo en el sentido del impacto mediático que tiene eso, por un lado. ¿Por qué podemos hablar de terrorismo? Hablo de que si bien el terrorismo tiene que ver con doblegar la voluntad política a través de un acto violento, por un lado. Por otro lado, el impacto que eso tiene en la gente a través de los medios de comunicación es inédito. Y en estas sociedades en donde el valor de la seguridad es también inédito. La gente no pide, fíjense, sería muy interesante pedir más libertad. ¿No? Sería interesante que los políticos digan, sí, yo fui a Loma de Zamora y volví y la gente me decía, queremos más libertad. No, quieren más seguridad. Más seguridad. Y este es un problema. Entonces, para atacar el terrorismo, fíjense, cuál es el problema. Si yo ataco al terrorismo, el terrorista no se vincula con la ley, no está vinculado con la ley, no respeta la ley. El terrorista que quiere anular la ley no es un delito común. El delincuente común que quiere que la ley exista, ¿para qué? Para violentarla y después beneficiarse con él. Digo, el ladrón de bancos, ¿qué quiere? Que existan los bancos. Que toda la gente deposite la plata en los bancos. Y después dice, no, sí, estamos a favor de los bancos, ¿para qué? Para robarlos, porque si no, se queda sin negocio. El terrorista no. Quiere anular la ley. Definitivamente. ¿Y qué pasa generalmente o casi siempre o siempre? Muere en el acto de cometer el delito. Entonces, por un lado, el terrorista no respeta la ley porque no está vinculado a la ley, porque quiere anularla. El terrorista muere en el acto de cometer la ley. Pasa, eso es así. ¿Para qué hago leyes antiterroristas? No, muchas veces, muchas veces digo, generalmente se reconoce, porque muere el acto, ¿no? Se inmuele el acto, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las veces sucede. O si no, se inmuele, o sea, no le interesa, generalmente sucede eso con el acto terrorista. Hay innumerables hechos. Está limitado el acto. Claro, está limitado el acto. Entonces, entonces, Pero, ¿cuál es? Ante este fenómeno, bueno, fíjense, este fenómeno, esto es así. ¿Cómo reacciona el Estado? Más leyes antiterroristas. ¿Para qué? Nosotros tenemos, acá ahora la vamos a ver, una ley antiterrorista en Argentina. Ahora, bueno, es antiterrorista. No, pero no es antiterrorista, porque son leyes que nos coaccionan a todos. Porque una vez que se hace la ley, después, ¿quién es el terrorista? Yo me acuerdo que acá, durante un tiempo, después que se sancionaba la ley antiterrorista, en un trámite exprés de 15 días, 15 días, en diciembre, una ley que alteró el código penal, después se quería utilizar para ciertos periodistas, o para gente que no vende las cosechas, porque está aterrorizando a la población, porque sube el dólar. el tema que una vez que se generan esas legislaciones, después uno la puede usar, hay que ver la interpretación que se haga. ¿Quién es el terrorista? ¿Quién es el terrorista? ¿A qué se llama terrorismo? ¿Quién quiere doblegar la voluntad, en todo caso, de las autoridades políticas? Y tenemos una ley fuertísima. ¿Qué saben qué? ¿Qué pasa? Esa ley, es como dice un compañero con quien yo trabajo muy fuerte en la Universidad de Matanza, este amigo Rají, esa ley antiterrorista atenta contra nosotros, contra el ciudadano, no contra el terrorista. El terrorista no importa, pero vamos construyendo leyes que nos va encenando contra nosotros. Por otro lado, fíjense que interesante, ¿cómo entonces, bueno, alguien un poco lucio puede decir, ah, está bien, no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y mire, tendrá que anticiparse, usted para agarrar a un terrorista va a tener que anticiparse, porque si no se anticipa, ah, está bien, claro, porque si ya hace, no, tiene que anticiparse. Ah, bueno, entonces vamos a escuchar todos los teléfonos, no, no, pero bueno, ah, bueno, pero tenemos que anticipar, no, bueno, pero, ah, no, ah, bueno, pero, ¿usted qué quería, seguridad? ¿Usted qué le dijo en los barrios que querían seguridad? Bueno, entonces, ya está. Entonces tenemos que registrar todo, y puede ser un terrorista, y quizás usted es un terrorista, y usted de dónde viene, a ver, muéstrame el auto, a ver, quiero ver su auto, a ver, su casa, ¿tienen armas? A ver, no, bueno, porque puede ser un terrorista, mire si después no me pasa, pero escúcheme, ¿qué me están realizando? ¿para qué me realizan? Y, pero puede ser un terrorista. ¿Se dan cuenta? Entonces, la anticipación necesaria para frenar un acto terrorista, también atenta contra nuestras libertades, esas libertades en las cuales se había montado la política moderna, porque si no, no puedo actuar. En el caso del narcotráfico, que también es otro fenómeno que lo único que ha hecho es aumentar, aumentar sideralmente, pero sideralmente, ¿no? Y que está en la preocupación de todas las políticas públicas, ¿no? De acá a Argentina, digo, Estados Unidos, en todos lados, digo, Estados Unidos, que es el primer consumidor de drogas ilegales del mundo, no del mundo, pero creo que de cocaína está ahí nomás, pero son los primeros consumidores, solamente Estados Unidos. Así que, el problema es grave. No, lamentablemente, por las adicciones, que también debería serlo, sino la preocupación es el crimen organizado que eso genera, el estado paralelo que generan los estados. El narcotráfico, claramente, no es, no tiene una motivación ideológica. Claramente, el narcotráfico quiere que haya ley. Eso estoy claro. Pero no es un delito común por el volumen que tiene. Digo, tiene volúmenes inéditos, estados paralelos, narcocultura, películas, no sé si ustedes están al tanto, narcocorridos, en México se hacen películas que de algún modo idealizan, inmortalizan a los narcotraficantes a través de sus acciones ilegales. Digo, me parece que ya no es por el nivel y el volumen que tiene, no es un delito común. Ahora, ese estado paralelo para funcionar no puede sino actuar por el volumen que tiene si no es con complicidad estatal. Digo, y quiero ser enfático, no acá, en Estados Unidos también. Digo, para sacar el imaginario de eso de nación corrupta a nación no corrupta. Digo, no, doy un solo dato, la secretaria última de la DEA de Oconobama renunció precisamente por la corrupción de sus agentes, lo dijo públicamente y por eso renuncia, o sea que, imagínense, es raro, ¿no? que Estados Unidos contaba para la enfermedad tecnológica y no pueda para el narcotráfico. Algo, algo pasa. No se puede parar. Entonces, fíjense, terrorismo, narcotráfico, nuevas amenazas, formas de reaccionar a ellas que, no insisto, no solamente no hacen nada, sino que lo incrementan, pero no solamente se lo incrementan, sino que incrementan las leyes que atentan contra nuestras libertades. Que no cometemos ni actos terrorísticos ni narcotraficamos. Vamos por la calle nomás y después para un gendarmen y nos revisa el auto como me ha pasado a mí y me pide la cédula y me pregunta de dónde vengo y hacia dónde voy. Bueno, pero estamos, ustedes querían seguridad, los maes de Zamora, bueno, acá estamos. ¿Y por qué me tienen que preguntar todo eso? Entonces, los que saben de esto, que son los juristas, Hunter Jacobs, hablan, Pastor, un penalista argentino excepcional, de neoponitivismo, expansión penal, hipertrofia del derecho penal, inflación penal. O sea, esta mala actitud que tienen los gobiernos y que a veces tenemos los ciudadanos, de pedirle al derecho penal que solucione los problemas de inseguridad. Todo se va a solucionar con leyes más duras. 250 años hay que darle. No, 350 años. todo. Sí, todo, todo. Y esas demandas mediáticas lamentablemente tienen eco y van destruyendo el código penal. Ahora, preguntemos entre todos, ¿dan resultado? ¿Mejoran? No. ¿Estamos mejor? No. No solamente no mejora penalmente, sino que estamos creando un sistema legislativo, un sistema penal abrasivo, intolerante, tirano. Estamos saliendo del Estado de Derecho de esta forma. Entonces, esto es, ¿no? El derecho penal como remedio para todos los males. ¿Por qué no activar otros dispositivos de la política para la inseguridad? ¿Por qué solamente el derecho penal? Que no da solución y que, a su vez, nos coacciona a todos. ya no sabemos qué hacer porque hay leyes para todo, tenemos que tener cuidado, a ver si puede ser mal interpretado lo que decimos, lo que no, lo que hacemos, no queremos hacer, pero está la ley. hay que tener cuidado. Acá está, estimado profesor Gunther Jacobs. Es alemán, aunque no tiene cara ni apellido, pero es alemán, créanlo. Un gran polemista, un buen jurista que estuvo varias veces en Argentina, estuvo en la Universidad Nacional de La Matanza, donde yo doy clases. Y el gran aporte de Jacobs es esta figura, no sé si el gran aporte, pero el aporte que ha hecho que muchos discutamos este tema es esta figura del derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo. Que uno podría, que muchos dicen es un oxímoron porque el derecho penal es del ciudadano, el enemigo se lo combate y se lo mate. ¿Cómo? Un derecho penal del enemigo. Bueno, Jacobs es polémico hasta en la formulación. Hay una discusión que yo no voy a meter que si es prescriptivo, descriptivo. Yo me voy a quedar con el Jacobs descriptivo, que describe el fenómeno de la crisis de soberanía estatal desde el punto de vista jurídico. Con eso. A mí me interesa esa identificación que hace Jacobs de cómo la legislación penal está avanzando hacia el foro interno. Cada vez más y no nos damos cuenta y cada vez le pedimos más y nos vamos convirtiendo no en un estado de derechos sino nos vamos convirtiendo en cualquier cosa. Por eso, fíjense ese texto de 1985, poco citado porque se citan otras cosas. Fíjense cómo se llama. Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Si uno se toma el trabajo de entender de ver la formulación se está criminalizando, se está diciendo esto es un crimen, esto es delito antes de que se lesione el bien. Y no es al revés. Una vez que se lesione el bien porque ¿cómo era lo de este derecho? ¿No era que somos todos inocentes hasta que se muestra lo contrario? Y bueno, si se muestra lo contrario quiere decir que yo cometí el delito. Bueno, ya el título es de algún modo sugestivo o provocador. Lo que va a hacer Jacobs en ese artículo es demostrar cómo en 1985 en la legislación alemana, legislación alemana no argentina, legislación alemana hay un montón de figuras que se pueden entender como un derecho penal de enemigo, o sea, como un derecho penal que se anticipa a conductas criminales y que sin embargo las legisla, las pune, las coacciona. en ese famoso texto hace una diferencia entre ciudadano y enemigo. El ciudadano es lo que venimos diciendo, ya como lo dice y ahora se entiende más, debe tener derecho a una esfera exenta del control estatal, el famoso foro interno por el cual se inició la modernidad política y por la cual se inventó eso que es el Estado y se mejoró o no a través del Estado de Derecho. En cambio, el enemigo se lo combate. Sin embargo, Jacobs dice que acá, ¿no? hay un montón de figuras dentro del Código Penal Alemán en donde se está avanzando sobre sobre lo foro interno. Por ejemplo, los actos preparatorios, falsificación de documentos, almacenamiento de alimentos peligrosos. Digamos que yo tengo, no sé, en mi casa yo soy químico, ¿no? Y bueno, soy químico, soy el hijo de un químico, entonces comienzo a fabricarme metanfetamina. Bueno, porque, pero no tomo nada, no, no, eso, porque me gusta hacerla, porque me gusta el color. No, no se puede, eso no se puede. Pero estoy dentro de mi casa, mi papá es que, no, no se puede. Porque eso, bueno, pero ¿y cómo es la cosa? Bueno, hay un montón de figuras, ¿se entiende? Cuando dice Derecho Penal de Enemigo, Jacob está diciendo esto, que hay un montón de figuras que van avanzando hacia el foro interno, que van restringiendo a las libertades, que nos van considerando como enemigos, no como ciudadanos que nos respetan porque tenemos una esfera exenta de control estatal. No, sino como enemigos. En cambio, ven, el Derecho Penal del Ciudadano tiene de algún modo estas características. Generalmente, los juristas dicen es de última ratio, ¿no? ¿Qué quiere decir? No de sola ratio, o sea, uno llama al Derecho Penal cuando ya otras políticas o otros dispositivos políticos han fracasado. No, como sola ratio. Por ejemplo, hay picadas en el conurbano, muere una persona, es sumamente lamentable eso, y penoso. ¿Qué se le ocurre a la legislatura argentina o vamos a poner una pena que el que aumente la velocidad a 80 va a ir a 200 años preso? Bueno, puede ser una solución, no sé si la solución. Yo no sé si el muchacho que hace picadas antes de hacer picadas va a leer el código y dice, vamos a leer el código penal, a ver cuánto, ah, no, entonces no hacemos. ¿Funciona así el delito? Los delincuentes, ustedes creen que agarran el código y dicen, no, mejor no, mejor vamos a robar un banco porque nos dan 40 años, no, a ver, no. No funciona así, no funciona así. Entonces, el código penal, según muchos juristas, el mismo Jacob dice, en rigor en este estadio de su pensamiento, es de última ratio, tiene un carácter fragmentario, pena pocos comportamientos, para eso la política y el Estado tienen que tener otros dispositivos. La seguridad, yo no lo aclaré, pero uno puede decir, hay seguridad de dos tipos, civil y social. Yo quiero estar protegido de mis derechos y libertades, pero yo también quiero estar protegido socialmente, quiere decir que, ¿qué pasa si yo pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa cuando no pueda trabajar? Porque hay un momento que yo no voy a poder trabajar, ¿voy a poder vivir sin trabajar? ¿Qué pasa cuando yo voy a un hospital? ¿Estoy seguro de ir a un hospital? Porque yo cuando voy a un hospital quiero, ¿qué quiero estar? Seguro. ¿Qué quiero estar seguro? Que la persona esté preparada, que los medicamentos sean los medicamentos. estén controlados, no voy a poder, no quiero poder controlarlos ahí. Entonces, la protección es muy amplio, pero solamente se ha hecho hincapié en la protección jurídica y acelerar la protección jurídica nos ha, de algún modo, llevado a este callejón casi, por ahora, no sin salida, pero estamos yendo a él. Otro principio de este derecho penal del enemigo, nulo un crimen sin el EGUE, o sea, que no hay delito sin ley, tiene que haber una ley estipulada que termine el delito y esa ley estipulada tiene que ser clara, que no haya vaguedades, por ejemplo, acá, como se refiere, de algún modo, se refiere a vos, el terrorismo, ¿qué es el terrorismo? ¿Qué es ser terrorista? Es un término tan vago que nos puede incluir a todos. Entonces, agrandar más el código penal, agrandar más las leyes, aumentar la proporción de las penas, lo único que hace es un sistema coactivo y coacénico que no sé si tiene mucho sentido. Lo mismo esto, principio de inocencia o indubio pro reo, no es lo mismo, no es lo mismo, pero se revinculan, digo, no es Estado de Derecho para frenar el poder positivo del Estado y que no nos castiguen cuando no debemos, siempre, digamos, estamos a favor del delincuente, a favor de la persona que está siendo juzgada, no en contra de la persona que está siendo juzgada, porque la persona que está siendo juzgada que es, ante todo, inocente, por eso está siendo juzgada y vamos a ver si es, pero ante todo es inocente, será condenada o no será inocente, será culpable una vez la condena, entonces yo tengo que atribuir a esa persona que es inocente y que en todo caso voy a actuar en favor de ella, no en contra de ella, porque estoy en Estado de Derecho, el Estado de Derecho funciona así, en cambio, este Derecho Penal del Enemigo, que uno podría decir impera, es una tendencia, una forma de legislar, fíjense, tienen estas características, principalmente adelantamiento de la punibilidad, la pena es prospectiva, hay un montón de figuras que comienzan a penar sin que hayamos cometido el delito, lo que se llama en Derecho delitos de peligro abstracto, no me quiero meter mucho en eso, pero esos delitos que no lo hiciste, pero por las dudas, por las dudas, vamos a ver si todavía lo haces. Avances en el foro interno, por eso mismo, aumento por porción de las penas, ya lo dijimos, la supresión de garantías y derechos procesales, algo que es muy importante, si alguien es apresado, tiene que tener un proceso, no puede ser apresado y bueno, me cae mal y listo, porque sí, no, es culpable porque lo agarramos infragante y es así, no, no, bueno, pero eso lo va a determinar un juez, tiene que haber un proceso, tiene que haber, ¿cómo es la cosa? No, 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 la rapidez y la eficiencia no tienen nada que ver con la justicia, puede ser o no, pero que sea rápido no quiere decir que sea justo, que queremos una justicia rápida y eficiente no me cabe la menor duda, queremos, pero hay que ver a qué costo, si es achicando los procesos, no sé, el reconocimiento del sistema penitenciario, esta idea de que cada vez tiene que haber más cárceles, acá nadie entra preso, esto es la puerta giratoria, tienen que estar todos presos y eso, con eso vamos a solucionar el problema de la justicia de sociedad. Bueno, no, la realidad es que no, esto está pasando y no, ¿qué quieren que les diga? Me encantaría decir que sí, pero no. y bueno, esto es la conclusión de Jacobs, ¿no? En este texto, después, hay otros problemas, pero a mí me interesa esta parte, como les venía diciendo, fíjense, la existencia de un derecho penal de enemigo no es signo de la fortaleza de un estado de libertad, sino un signo de que esa medida simplemente no existe. Y fíjense lo que dice Jacobs en Alemania, el código penal alemán en su actual configuración oculta en no pocos puntos el desbordamiento de los límites que corresponden a un estado de libertades en 1985. O sea, ahora lo que dice es peor, está peor. O sea, se ha incrementado todo esto y lo peor es que nos damos cuenta. Hasta que un día nos vamos a dar cuenta y ese día va a ser tarde. Fíjense, la legislación argentina, tomo algunos ejemplos, perdón, es muy chico, pero el famoso artículo 210 bis y a su vez quiero marcar, tomo ejemplos de distintos periodos de gobierno porque no, no, esto no es un acuse a este gobierno ni al kirchnerismo, nada, a mí me parece que hay una tendencia global del Estado, a mí me gusta hablar del Estado y no del gobierno, o sea, el gobierno está afincado a un Estado y el problema es el Estado. Me parece que los gobiernos a este fenómeno, no sé si no le hacen caso o no, pero no lo toman en cuenta, hacen lo mismo, no dimensionan. Algunos más, otros menos, pero se lo lleva puesto a todos. Y si no, fíjense, en distintos periodos está presente esto. en 1984, democracia naciente, se sanciona esta ley, una agravante de la asociación ilícita. Si hay un punto oscuro del Código Penal es la asociación ilícita. ¿Qué es una asociación ilícita? ¿Qué no es? Algo sumamente discutido. Fíjense, el que tomara parte, cooperare o ayudare a la formación o el mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos. O sea, estamos adelantándonos demasiado. ¿Y qué quiere decir nuevamente esto, no? Tomare parte, cooperare. Por ejemplo, si yo le vendo una traffic a alguien que con esa traffic demuele un edificio, digo, tendrá que ser la asociación ilícita. Pero yo le vendí la traffic. O no, o sí. Es un problema, es un arma, se dan cuenta que tiene el legislador que la puede utilizar arbitrariamente y no era ese el objetivo del Estado de Derecho. Lo mismo, también, ya terminando el mandato de Alfonsín, la ley de drogas, ¿no? Que todavía está presente, todavía sigue vigente, no se ha reformado. Es más, se ha fortalecido con los recursos químicos. Fíjense, el que tuviera en su poder estupefacientes, si yo tengo en mi casa estupefacientes, estoy penado. Pero, ¿cómo es eso? No era que las acciones privadas de los hombres que no ofendan, ¿qué ofende que yo tome droga en mi casa? Yo, digamos, solamente consumo droga en mi casa o contigo droga en mi casa y la conciencia, nada más que eso hago, no, no, eso. Pero a mí yo tengo un artículo que dice que las acciones privadas de los hombres, ¿por qué eso ofende a los demás? Esta ley. Entonces, esta ley atenta contra ese principio. La otra ley del Código Penal atenta contra el principio de reunión de la Constitución, de libre reunión. El famoso artículo 41.5, que es la ley antiterrorista, aprobado en 15 días, ¿no? Todos estamos ahora siendo espectadores o algunos de ustedes quizás protagonistas de la sanción o no, espero, en mi opinión, que sí, de la ley del aborto, ¿no? Bueno, ¿cuánto está tardando esto? Fíjense todo que está tardando, la opinión pública, bueno, esta ley que alteró el Código Penal entero en 15 días. Bueno, por supuesto, por presión del Gafi, por supuesto, esa es otra deuda soberana, pero los legisladores, ¿a quiénes representan? ¿Al pueblo o las presiones de afuera? Ahí tenés otro problema más. Pero los legisladores, no es que representan al pueblo y tienen que hacer lo que quiere el pueblo y el pueblo ¿quería esto? ¿Que en 15 días se haga esto? ¿O se hizo por un grupo que se llama Gafi que presionó y que si no se hacía eso no salió un préstamo? Salió por lo otro. Y fíjense, por último, esto que es recién salido del horno, en realidad, por suerte, se frenó, pero lo quería traer igual, quiero aclarar que esto se frenó, pero igual me parece importante marcarlo, porque esto es lo que propuso la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, o sea, las personas que teóricamente más saben sobre derecho y derecho penal, ¿no? que bregan por nuestras libertades y derechos y que el Código Penal vendría a defenderlo, fíjense lo que han propuesto, que se podrá autorizar la escucha y la grabación en forma ostensible a través de medios técnicos de las conversaciones privadas del imputado, del imputado, simplemente, por estar imputado en una causa, que es algo que pasa, si alguno estuvo testigo, a estar imputado. Y ya lo puedo, fíjense, ya lo puedo, o sea, lo puedo escuchar. Esto es lo que propone la Comisión del Senado de Justicia y Asuntos Penales. Esto. Se frenó, se frenó por suerte porque, a diferencia del antiterrorista que fue express, esto tuvo visibilidad y muchas asociaciones civiles impugnaron y se discutió, hemos recibido por suerte muchos WhatsApp, y bueno, muchos fuimos que pusimos los secretos del cielo de esto. Pero bueno, ahí está. Y quienes le propusieron esto dicen, bueno, pero ya va a salir. Claramente. Bueno, ahora no, de hecho está, ahora el Senado aprobó, lo renovó y aprobó, pero falta diputado. Así que en todo caso lo revisamos en diputados. No salió, pero... Exactamente, eximisión, eximisión de dominio, como un tiro, eximisión de dominio. Así estamos, en eso. Y eso, atenta, insisto, nuevamente, contra todos nosotros. Así que fíjense, totalmente. Y esto digo, quiero remarcar esto, no es de un gobierno, es una tendencia general, global, que aparentemente no la puede frenar nadie. De coerción, pero acá el tema es que, viste cuando decías, bueno, nos coercionan para protegernos, pero ¿quién nos está protegiendo de todo esto? Sí, por eso. De dominio. Y fíjense, por último, perdón si no, dos numeritos más del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de las Penas, recién salió el horro, esto también, de la evolución de la población carcelaria, de la evolución de la población peritenciaria. ¿No? ¿Qué es lo que dice el vecino, generalmente? Que acá entran todos por una puerta y salen por la otra. Que acá nadie cae a preso. Bueno, desde el 2000 al 2016 se duplicó la población carcelaria. Había 36.000 y ahora hay 76.000. ¿Dónde está? Cada vez hay más presos y esto va a ascender. Entonces, ¿tenemos más justicia? ¿Queremos más presos, más presos, más gente en la calle? Y ahí tenemos. Y se solucionan los problemas, se solucionan los problemas de seguridad reforzando el sistema de las penas? No. La imputabilidad, sí. Y bueno, sí. Dos años. En el jardín. El que hace en el jardín lo reventamos. A ese preso ya de por vida. Ahí está. Reventarlo. Y los profesores que vayan armados al aula. Y que si se hace algo lo reventamos al aula. Bueno, en eso estamos. Todos creo que escuchamos la noticia que Trump sostenía que para que haya seguridad en las escuelas había que un plan para que los docentes vayan armados. Bueno, buenísimo. No hay nada segura. Por supuesto que no hay nada segura. No hay nada segura. Es seguro. Sí. Sí. Bueno, salvo si caminás por Nueva York y te lleva adelante una camioneta. Terrible. Bueno, terrible. Fíjense, este último. Este último todavía es más grave. Esto es, insisto, datos oficiales. Datos oficiales. Lo pueden consultar en Internet. Es el Sistema SNEP. Sistema Nacional de Estadística Ejecución de la Pena. No es que yo que soy un capo lo encontré. No, esto está en Internet. Es dato oficial. La curva de arriba, esto es la población carcelaria, ¿no? La curva de arriba, no, la curva de arriba, perdón, la línea de arriba, bueno, curva, ¿no? Son las personas que están en la cárcel procesadas, o sea, sin condena. Procesadas, sin condena. Las de abajo están condenadas. Más de la mitad, fíjense, en los años anteriores, es una vergüenza. Más de la mitad de la población penal durante muchísimo tiempo y ahora igual, porque la gran noticia es que ahora el 51% nada más, más de la mitad, la mitad o más de la mitad durante muchísimo tiempo, la gente que está en la cárcel está sin condena.